Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido o bienvenida a mi canal, a Educatutos. Yo soy Jos Borràs y soy pedagogo de profesión, aunque en mis ratos libres me dedico a subir vídeos aquí, a YouTube. Aquí en este canal vas a encontrar sobre todo videotutoriales. ¿Videotutoriales de qué tipo? Pues bueno, básicamente la mayoría son relacionados con aplicaciones del mundo de la educación, como por ejemplo Kahoot o Edpuzzle, pero no sólo de eso, también vas a encontrar vídeos relacionados con el mundo de la tecnología en general, como por ejemplo aplicaciones Android, aplicaciones para el desarrollo de diseños gráficos, aplicaciones de ofimática como puede ser Word, cursos sobre redes sociales como el de Twitter y reseñas de libros y de películas, sobre todo porque intento en la medida de mis posibilidades fomentar la lectura. Pero bueno, también subo muchísimas otras cosas más. Mi intención con este vídeo, la única intención es que conozcas qué es lo que hago y si te gusta que le dejas este botoncito de abajo que pone suscribirse, actives la campanita y así los lunes que suba vídeo te lo notificará. Así que por mi parte nada más, un placer haberte conocido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Ciao!